Ahora vamos a hacer lo que es el pétalo. Para Narciso la flor natural tiene seis pétalos, así que vamos a hacer seis pétalos. Y esto va a ser un solo alambre que vamos a utilizar. Vamos a comenzar ahora mismo con un cristal. Y vamos a usar tres perlas tornasol. Dos irán en el lado izquierdo, una irá en el lado derecho. Ya les explico para que vean. De esta manera buscan el centro. Aquí está lo que es una perla número cuatro tornasol, un rombo número cuatro y dos perlas tornasol. Buscamos el centro. Del lado derecho el alambre va a cruzar la perla, una sola perla del lado izquierdo. De esta manera. Y les va a quedar como un circulito. Ahora, del lado izquierdo voy a poner un rombo, número cuatro. Y el lado derecho va a cruzar o meterse por el rombo. Les va quedando de esta manera. Aquí está el rombo. Vuelvo y repito, si ustedes no tienen cristales, pueden usar perlas número cuatro o perlas tornasoles. Meto otro rombo. Hago el mismo procedimiento. Aquí está el rombo. Si ven, voy a pasar el alambre del lado contrario hacia el rombo. De esta manera. Voy a jalar los alambres. Y les va a quedar así. Aquí están los dos rombos que metimos. Ahora, voy a peñiscar con cuidado el centro de este rombo, los alambres. Va a quedar así pegadito. Ambos alambres. Juntos. Voy a meter una perla. Voy a meter tres rombos. Número cuatro. Les va a quedar algo así. Y, por último, voy a meter otra perla en ambos alambres juntos. Aquí no separan los alambres. Todo esto va a pasar en ambos alambres juntos. Les va a quedar así. Ahora, voy a abrir mis alambres, como ven. De esta manera, si se dan cuenta. Del lado derecho y del lado izquierdo voy a meter ocho perlas. Si notan, como les dije, del lado derecho puse ocho perlas. Del lado izquierdo puse ocho perlas de esta manera. Ahora, subo mi trabajo de esta manera, donde tejí las perlitas. Y, como ven, aquí abajo está el primer rombo. Este alambre va a pasar ese rombo, con mucho cuidado. Del lado contrario, de esta manera. Y, el otro, pasa ese mismo rombo, yendo también del lado contrario. A veces, el alambre se pone teso. No quiere cooperar. Voy a venir y voy a cortar un poquito en diagonal el alambre, para poder pasarlo sin problemas. Lo vamos pasando. Y, les va a quedar de esta manera. Y, vamos trabajando de abajo hacia arriba. Ahora, estos alambres, el lado derecho y el lado izquierdo, van a pasar toda esta perla hasta llegar del lado contrario. Volteo mi trabajo de una manera que sea fácil para mi trabajar. Y, con mucho cuidado, voy a meter este alambre por todas las perlas, hasta pasar hasta abajo. Les va a quedar de esta manera. Acuérdense que agarre los alambres que quedaron arriba, pasé otra vez, todas las perlas, de un lado derecho. Y, el otro alambre las pasé por el lado izquierdo, hasta encontrarnos aquí, en la parte de abajo. Ahora, en el lado izquierdo, voy a meter una perla 3.5. Y, con el lado derecho, voy a meterla en la perla, de esta manera. Y, con el lado derecho, voy a meterla en la perla, de esta manera, y cubre el espacio que está aquí. Vuelvo y repito el mismo procedimiento. Del lado izquierdo, pongo una perla. El lado derecho, va a cruzar esa perla, por el centro. Y, con el lado derecho, jalo. Y, nos va a quedar de esta manera. Si ven, aquí está la primera perla, la segunda perla. Ahora, en cada alambre, del lado derecho y el lado izquierdo, voy a poner 11 perlas en cada lado. Les va a quedar, de esta manera, 11 perlas del lado derecho, 11 perlas del lado izquierdo. Y, ahora, en el segundo cristal, que está en el medio, el alambre va a cruzar, por el cristal, de esta manera. Y, ahora, jalo con cuidado, y ahí forma el segundo pétalo. Voy a repetir, del otro lado, el mismo procedimiento. Y, voy a pasar en el mismo cristal otra vez. Con mucho cuidado, pasando mi alambre, con la ayuda de mi alica, eh, perdón, mi pinza, jalo mis alambres. Y, si notan, ya va la segunda vuelta en ambos lados. Ahora, la perla tornasol, que está aquí abajo, voy a agarrar ese alambre, y voy a pasar uno del lado derecho, y uno del lado izquierdo, en la misma perla tornasol. De esta manera, para continuar con la siguiente ronda de perlas. Si lo ven aquí, del lado derecho, voy a poner 15 perlas, del lado izquierdo, voy a poner 14 perlas. Del lado derecho, perdón, puse las 14 perlas, y del lado izquierdo, puse 15 perlas. La razón que puse 15 perlas, es porque vamos a cerrar este pétalo, de esta manera. El alambre, del lado derecho, va a cruzar, en la perla número 15, solamente, del lado contrario. Así, de esta manera, jalo mi alambre con mucho cuidado, y si ven, esto cierra mi pétalo. Pero, si ustedes notan, el pétalo se mueve, y este queda abierto. Lo que voy a hacer, es que, estos alambres, va a cruzar, la perla que está aquí. La que ya habíamos hecho tejida aquí, vamos a cruzar ambos alambres. El lado derecho pasa por ahí, el lado para el izquierdo, y cerramos. Y eso ya sujeta, todos nuestros pétalos. Les va a quedar así. A veces, usen el apoyo de su toallita, o del fieltro, a donde estén trabajando. Aplastan el pétalo, para que todo quede firme. Y este mismo alambre, ahora van a pasar por la misma perla, que está abajo de esa. Y hacemos el mismo procedimiento. Un alambre del lado derecho, va a pasar hacia el izquierdo. Y el alambre del lado izquierdo, va a pasar, en la misma perla esta, que está aquí. Usan su pinza, jalan el alambre. Y si notan, ya terminamos, todo en un solo alambre. Entorchan su alambre aquí al final. Les va a quedar un poquito largo el alambre, no hay problema, porque con esto hacemos lo que es nuestro resorte, o el tirabuzón. Voy a poner mi lágrima, de esta manera. Y eso pone y cubre el tallito, para que se vea más limpio. En el próximo video que les voy a enseñar, es cómo armar el narciso. Vamos a armar ahora mismo lo que es el narciso. Agarro mi centro, hago un nudo, en la parte más pegada arriba, del tallito del centro de nuestra flor. Le doy varias vueltas, como unas ocho vueltas, para darle un cuerpito de base. Y ahora agarramos nuestros pétalos. Voy a poner el pétalo, lo más cercano, a donde está nuestra base. Una vuelta, me meto por arriba, y hago un nudo. De esta manera. Volteo los alambres que siempre queden rectos, así jalan sus alambres. Voy a hacer el mismo procedimiento. Agarro el siguiente pétalo. Pongo mis lágrimas que topen una al lado de la otra. Me entrevento en el medio, y hago otro nudo. Y así me voy a ir, con mucho cuidado, sucesivamente, hasta poner los seis pétalos. Si ven, tengo mis seis pétalos, volteo con mucho cuidado, agarro mi pieza de esta manera. No voy a limpiar alambre, ya que traje todos mis pétalos en un solo alambre. Si cortamos demasiado alambre, entonces el cuerpo les queda muy débil, y se le puede desmayar su flor. Agarramos nuestra pinza. Acuérdense que siempre agarramos la pinza, buscamos la parte más cercana, y entorchamos todos los alambres. Hacemos un total de tres vueltas bien pegaditas, con mucho cuidado, que no vayan a quebrar sus alambres. De esta manera. Y voy a entorchar como pulgada y media, en hilo verde, para hacer el tirabuzón o el resorte. Si notan, a este le puse lagrimitas para que se viera limpiecito en la parte de atrás. En el amarillo no tiene nada, está solamente las perlas, también lo pueden hacer de esa manera. Ahora vamos, aquí está ya amarrado con hilo, una pulgada y media. Vamos a hacer lo que es el resorte o el tirabuzón. Alguien me dijo que lo hiciera con un palito de esos para asar carne. Es la misma manera, también pueden usar un gancho de ropa, lo cortan y hacen su varita, o pueden usar su horquilla. Van a venir, agarran con... Ok, agarramos nuestro palito, y yo lo pongo a donde termine de emarrar el hilo verde, y voy a traer la flor hacia mí, dándole la forma del tirabuzón para que su flor tiemble o de su resorte. Les va a quedar así, con mucho cuidado vienen. Y aquí está el resorte de la flor. Abren sus alambres, como decimos en videos anteriores. Calculan la mitad. Yo voy a amarrar esto en una horquilla mediana. Abro mi horquilla mediana, la pongo lo más cerca, y entorcho mis alambres. Siempre quedan rectos, los alambres no pueden estar entorchados, tienen que quedar rectos para que puedan dar un buen giro. Les va a quedar así los alambres entorchaditos, uno tras otro. Vienen con su pinza, aprietan el alambre a la horquilla para asegurarse de que nada se mueva, y amarramos esto en verde. Y aquí les presento el narciso. Se ven, tiembla. Esta es mi horquilla mediana, pueden poner una horquilla grande se gusta. Este narciso es para una persona adulta, no para niñas. Si es para niñas, recomiendo perlas número 3, se ve más chiquito, más delicado. Claro, ya esto lo van haciendo de acuerdo a su gusto para una niña. Aquí está el amarillo. Si ven la diferencia, este es un poquito más grande, porque usé todas las perlas más uniformes en 3.5, y usé los cristales en número 4, y esta acá fue una combinación de perlas número 4, número 3. Para que vean los narcisos. Espero que les haya gustado. Acuérdense que esto es una guía para ayudarlas. Estos van a ser unas flores de relleno, así que tienen que hacer un par, tienen que hacer dos de ellas. Y espero que les haya gustado. Gracias.